8 de la mañana con 39 minutos, por supuesto, présteme mucha atención porque se viene el moda green y quiero que vean estas bellezas y a que me refiero cuando digo moda green, se trata de una moda que habla del reciclaje y vamos a hablar con David, mientras vemos a las modelas, ¿cómo estás David? Gracias por venir primero, contanos un poco de este evento Muy buenos días, te cuento que el moda green, venimos haciéndolo hace 11 años, es algo que sale y nace del corazón de los encargados de la universidad ecológica, la idea de este evento es poder concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente y el reciclaje, en este caso a través de la moda, como bien tiene el nombre la universidad ecológica, siempre enfocando en poder concientizar en el cuidado y protección del medio ambiente Qué importante para poder desarrollar la creatividad, ¿cuántos diseñadores van a participar? Este año tenemos 16 diseñadores, este es el 11 aniversario, son 11 años que venimos con este evento en esta ocasión vamos a trabajar con 16 diseñadores y son 122 trajes Ahí está, buenísimo, y están algunas de las diseñadoras también por allá, Nicole Claro que sí, sabes que Valentina me encanta que se promueva este tipo de eventos en Santa Cruz y también una de las diseñadoras que va a estar presente es Alejandra Benavides que está aquí para hablarnos acerca un adelantito de esta colección Claro Nicole, te comento de que uno de los diseños que ahora presentamos es este realizado en papel Muy bien, y le pedimos una pasarela por fuera de la modelo Y está completamente hecho en papel, obviamente utilizamos un mínimo porcentaje de tela para obviamente resguardar su pasarela de la modelo Oye, es muy lindo y muy creativo, Nicole me encanta Y les voy a presentar a Edith Pérez también que nos tiene otras propuestas también capísimas, no tengo la oportunidad de que me haya hecho varias cosas Capísima, Edith cuéntenos qué tiene por acá Aquí tenemos nuestra modelo que está hecho el traje en goma eva, la parte de arriba y la parte de arriba es hule de mesa para mantel y la parte de abajo como base es de sobre manila Sobre manila, Nicole, cuánta ropa nos podemos hacer, cuántas veces no tenemos nada para salir Bueno, ahí está, podemos crear también ¿Ustedes se animan a ponerse un diseño así? Obvio, por supuesto Está muy bonito, ¿no? Ahí está entonces la invitación para que todos también puedan participar de esta gran actividad y bueno, la idea también es apoyar Sí, vasos desechables y la parte de abajo son retazos de tela Ahí está, súper, súper creativo El 30 de octubre, ahí nos vemos entonces, la hora por favor y lugar Bueno, el evento va a ser en la Manzana 1 a partir de las 7 y 30 de la noche Están todos cordialmente invitados, el ingreso es completamente gratuito No hay pago de entrada ni nada para toda la población que quiere ir a ver Tanto cómo reciclar y también mujeres y hombres, bonito se podría decir Claro Es este 30 de octubre en la Manzana 1 Ahí nos vemos, el beso de las chicas, por favor, donde está ahí a todos los televidentes El beso, para que lo reciclen y lo usen otro día de la semana si no tienen quien se los dé Ahí está, gracias por venir Nos vemos en la Manzana 1, el 30 de octubre, Moda Green ¡Suscríbete al canal!